¿Qué tal campeones? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos más filtraciones relacionadas con la actualización y también con la nueva colaboración. Antes de empezar me gustaría muchísimo que todos los que estén viendo este video, tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma Azul, comenten y me digan qué puntuación le dan a esta colaboración o a la actualización en sí de todo lo que se ha visto hasta el momento. Como ustedes pueden visualizar tenemos una nueva pantalla de carga. Por el momento no tenemos toda la información de lo que tenga que ver esta pantalla de carga. Puede ser algún evento especial, aunque el día de hoy también se ha filtrado un video donde Garena está promocionando un nuevo evento llamada Liga Especial. Así que vamos a ir desglosando todo esto, analizando toda la información que tenemos. Ahí ustedes pueden ver esta pantalla de carga. Puede ser de algún evento especial o puede ser también de esta nueva liga. Como ustedes pueden visualizar ya tenemos, bueno, tenemos ítems, la mayoría de los ítems que van a estar disponibles con la colaboración. Voy a darle a traducir y voy a leer un poquito acerca de toda la filtración y las novedades. Pantalla de carga, nuevos ítems de Demon Slayer, revisión de la máquina expendedora en el juego. Como ustedes pueden ver ya lo de la colaboración, Garena esto se ha ido filtrando. También no es primera vez que Garena colabora con este anime y como estamos con la temporada que recién terminó, esto puede ser tal vez alguna promoción. Así que diganme ustedes qué piensan acerca de todo esto. Aquí se puede visualizar lo que ya tenemos adentro en el servidor avanzado. Me gustaría muchísimo que ustedes opinen. Me digan qué piensan acerca de todo esto. Yo igualmente les voy a estar avisando cualquier novedad que vaya saliendo en el transcurso de la semana. Vamos a seguir viendo lo que es el video. Por el momento esto es lo que está en el servidor avanzado. Cualquier cuestión yo les voy a estar avisando. Ya acaba el video, pero acá podemos ver ya un poquito la pantalla de carga. Está muy genial, está muy interesante. Las dos skins me parecen espectacular. Y también podemos ver como que algunos elementos divididos. Vamos a estar pendiente de cualquier información. Esta es la pantalla de carga que les quiero decir. Como ustedes pueden ver, OB41, nueva actualización. Muy pronto la nueva actualización. Un poquito rarete lo que viene siendo la traducción. Aquí tenemos todas las novedades que se han ido filtrando. Como ustedes pueden ver, esta es la pantalla de carga o mejor dicho la imagen promocional que ha salido el día de hoy. Donde ustedes pueden visualizar dos skins muy interesantes que está promocionando la actualización. Pero acá ya se ha filtrado otra imagen. Y ya podemos estar analizando un poquito más de qué se trata. Voy a darle a traducir. Y ahí ustedes o la gente que vaya pasando esta información me puede comentar. Actualización OB41 paquete del Liga Pro League 2023. Como ustedes pueden visualizar, es una promoción a una Pro Liga del 2023. Esto es lo que se está promocionando. Ahí ustedes pueden ver acá lo que viene siendo un video. Que yo le voy a dar a traducir. Uy, perdón. Que me estoy quedando sin aire. Aquí voy a ser un poquito más grande para que ustedes puedan ver este video. Me disculparán que recién llego del trabajo. Por cierto, para la gente que a veces no te llega la notificación. Revisa el canal en la noche. Porque yo recién llego del trabajo. Me pongo a revisar todas las novedades que están disponibles hasta el momento. Y ya cuando termino de revisar, se me hace muy tarde. Y a veces no me da tiempo de editar mucho el video. Así que espero me puedan disculpar. Como ustedes pueden ver, esta es la imagen promocional de esta nueva Liga Pro. Y voy a leerles lo que viene siendo un poquito. Promocional o promoción del nuevo parche. Liga especial. Dos paquetes masculinos en la primera ronda. Aquí la traducción puede ser un poquito rarete. Pero parece que estas son las skins de promoción de esta nueva Liga Pro. Igualmente, o Liga Especial es el nombre que Garena le está dando o está utilizando. Como ustedes pueden ver, estas son las dos skins promocionales. Para que la gente básicamente vaya entrando. Vaya, como que vaya, se vaya interesando. Y las skins están muy buenas. Me hace recordar muchísimo a la skin del Niño Rojo. Que ya anteriormente estuvo llegando, me parece que en Torre de Token. Si no me equivoco. Pero bueno, estas son las dos skins. Muy geniales. Muy espectaculares. Vamos a seguir acá avanzando para que ustedes puedan ver el logo oficial de lo que viene siendo Rampage. Ya parece que es la etapa final. Entonces, perdón. Yo les voy a estar avisando cualquier novedad que vaya saliendo en el transcurso de la semana. Para que ustedes vean las skins. Así que suscríbanse para que sean los primeros. Voy a tratar de que cuando se filtre, por lo menos subirles un Shork para que puedan estar al día. Acá tenemos más información y ya no vamos por el lado de Demon Slayer. Que está Kimetsu no Yaiba. A ver. Les voy a leer muy rápidamente. Árbol de la Isla con la temática de Demon Slayer. Como ustedes pueden ver, este es el gatito. Esto todavía no está 100% subido. Ya que todo esto se puede topar solamente los dataminer que tienen el acceso a lo que viene siendo el servidor avanzado. Yo estoy muy emocionado con lo que viene siendo esta actualización. Ojalá que Garena se motive un poquito más. Y por lo menos para la región de Latinoamérica puedan traer los eventos globalmente. Como lo hacen en otras regiones. Esta viene siendo el arma evolutiva, la grosa. Está un poquito pinturesca, vamos a decir. Está genial. Ahí podemos ver el nivel 1, el nivel 3. Y este viene siendo el último nivel. Y acá tenemos lo que viene siendo su token. Vamos a continuar por acá. Y tenemos las skins oficiales. De lo que viene siendo la colaboración con Demon Slayer. Para que ustedes puedan visualizar. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 skins masculinas. Y si no me estoy equivocando. En la parte de abajo. Podemos ver a Nezuko. Que viene siendo la quinta skin. Esto estaría llegando en lo que viene siendo un evento de torre de tokens. O tal vez en la ruleta de tokens. Ya que Garena está utilizando muchísimo. Acá podemos ver otro ítem. Que también está espectacular. No sé si por aquí les... Acá está, miren, miren, miren. Acá podemos ver una imagen. Voy a hacer un poquito más grande. Para que la puedan visualizar. Y puedan ver todos los ítems. Aparte del ítem que ya les acabo de enseñar. Está muy genial. Me gusta muchísimo. Ojalá que la animación adentro en el juego. Tenga como la temática de Dino Comics. Como la animación de Dino Comics. Que estuvo espectacular. A la comunidad le agradó muchísimo. Ese estilo de animación. Y ese estilo de dibujo que tiene adentro en el juego. Tiene ese anime. Entonces si escogen el mismo estilo. Yo creo que por lo menos a mí me va a gustar muchísimo. Ahí ustedes van a poder estar visualizando. Visualizando todos los ítems. O la mayoría de los ítems. Así que digan ustedes en los comentarios campeones. Que piensan acerca de todo esto. Campeones, hasta aquí. El video con todas las novedades más importantes. Que ha salido el día de hoy. Quiero que me disculpen. Si tal vez este video no tiene muy buena edición. Lo estoy subiendo directo grabado desde OBS. Así que les pido disculpas anticipadamente. Un saludo para Rick. Para Andrés Meneses. Para Rodrigo. Para Tony. Para Melisa. Para Santiago. Para Rodrigo. Para Ángel. Para Caballero. Un saludo para Malone. Para Sánchez. Y para Edison. Si me olvido de alguien. Les pido disculpas. De mi parte. Se me cuidan. Chao, chao. ¡Gracias!